ABC para unirse a mi grupo. ABC. Paese. Iu, ¿por qué hay una niña aquí? No seas grosera. Esta es mi hermanita. Lo que sea. Bien, chicos, paren. Presentémonos. ¿Quién va primero? Yo. Oh, tú puedes ir primero. Sí, claro. Mi nombre es Katerin y tengo 17 años. Esta soy yo. Hermosa. Guau, bonita. Linda. Gracias. Yo siguiente, emoticono cara riendo. Me llamó, ay, tengo 10 años. Esta soy yo. Oh, eres linda. Muy adorable. Eso, niña. No hay nada malo en ello y deja de ser grosera. Lo siento si soy una niñita. No, está bien, cariño. Eres muy bienvenida a este grupo. Eres muy amable. Gracias. Gracias, mayor hermana. Oh, por supuesto. Jesús continúa ya. Vale, vale. Mi nombre es Lily. Tengo 18 años. Esta soy yo. Eres tan hermosa. Preciosa. Bonita, supongo. Gracias a todos. Soy el siguiente. Me llamo Bonolo. Tengo 19 años y este soy yo. Tan genial, amigo. Guapo. Encantador, bebé. Oh, gracias. Ahora hemos terminado. ¿Jugamos a algún juego? Sí. Sí, ¿por qué no? Bien. ¿A qué jugamos? Ah, me... Me encantan las mascotas. Eso es encantador. Vamos a... ¿Qué? Ese es un tonto juego de niños. Somos adultos. Ya no jugamos a esos juegos. Oh, ya que eres una niña, ve a jugar por ti mismo. Porque estamos jugando a Dahoud. Ja, ja, ja. ¿Quién dijo que estamos jugando Dahoud? Sí, nunca estamos de acuerdo contigo. ¿Están hablando en serio ahora? Entre muchos juegos interesante elige Isedaptme. Mira, sé que te sientes mal. Pero no tienes que forzar tu selfie, ¿sabes? Oh. Veo que Adaptme es solo para niños como yo, emoticono cara triste. Está bien, hermano y hermana Lily. Puedo jugar sola. Bien, ahora lo sabes, ja, ja. Oh, niña, vamos a jugar juntos, ¿de acuerdo? Me encanta Edaptme. Lo que sea, solo ve a jugar Edaptme. Lo siento por su rudeza. No pasa nada. No me importa en absoluto. You okay, entonces vamos oh. Asterisco, mientras tanto, Katerina asterisco. Hague ese chat de grupo, es molesto. Hola, chica. Uh, hola. Necesitamos un miembro más en el grupo. ¿Quieres unirte? Vale, seguro. Asterisco Richo678 se ha añadido al chat del grupo asterisco. Oh, hola. Hola, supongo que. Solo tres personas. Oh, en realidad cuatro. Mi novio está ocupado en este momento. Interesante. De todos modos, soy Richo. Kristen. Yo soy Katerin. ¿Quieres jugar al Ragdall? Vamos. Claro. Asterisco en Ragdall asterisco. ¿Qué es? Ja, ja, ja. Vuelve aquí tú. Muy lindo. Asterisco, mientras tanto, en Lili y Bonolo asterisco. Me divierto mucho. Gracias, Lili, por dar su mascota de ensueño. Oh, sí, por supuesto, en cualquier momento. Si hermana es tan agradable. Debería ser la novia de mi hermano. Ah, hermanita, no digas nada de eso. ¿Por qué no? La hermana Lili es tan buena que incluso puede cuidar de mí. Sí. De todos modos, deberías ir a dormir ahora. Es tu hora de dormir. Pero, hermano mayor, quiero charlar más con la hermana mayor Lili. Puedes charlar conmigo mañana. Y Lili juega al juego. Deberías irte a dormir. Oh, está bien. Buenas noches, Lili. Buenas noches, Boa. Buenas noches, hermanita. Buenas noches. Así que solo somos nosotros dos ahora. Oh, sí. ¿Quieres jugar algunos juegos? Claro. Asterisco después de algunas horas, Asterisco. Es muy divertido jugar contigo. Hiciste que mi noche fuera mejor. Asterisco se sonroja, Asterisco. Por supuesto. Podemos jugar en otro momento si quieres. ¿Estás bien? Parece que tienes problemas para decir. Asterisco realizado, Asterisco. Oh, no quise decir eso. No te equivoques. Oh, sí. Necesito dormir ahora. Buenas noches. Buena. Eso es rápido. No pude decirlo. Ag. ¿Bonolo? Oh, Katherine, oye. ¿Por qué sigues levantado? ¿Qué estás haciendo esta noche? ¿Chateando con mi amigo? Que ellos ya se fueron a dormir. Me refiero a otro chat de grupo. Ya veo. Bueno, adiós entonces. Vale. O notificación en el chat de grupo de... ¿Bonolo? Oh, hombre, ella ya se desconectó. ¿Quién es? Mi nueva amiga. Quiero que te conozca. Porque has estado ocupado últimamente. Guau, nena, ¿has hecho una nueva amiga? Impresionante. Oh, hola, Katherine. ¿Katherine? Bonolo lo sabía. Eras tú desde la notificación. ¿Os conocéis? Sí, nos conocemos. Perfecto. Así que no tenemos que presentar. ¿Por qué nunca mencionaste que tenías novia antes? Bueno, ¿y qué por qué? Bonolo. Pensé que le habías dicho a tu amigo que soy tu novia. Estoy ocupado, ¿vale? ¿Ocupado? Ocupado jugando con tu novia cercana. Katherine. ¿Así que has estado mintiendo después de todo el tiempo? Yo, chicos, ¿qué pasa? Cállate, Richo. Lo siento, ¿vale? Solo quiero pasar tiempo con mi amigo. Yo amigo, Bonolo. Chico, venir aquí. Oh, ¿por qué me arrastran aquí? Tienen que hablar, vale. ¿Por qué? Podría ayudarles, ya sabes. No me importa. Dejémoslos en paz, Dios. Para ser honesto, pensé que eras grosero, pero... ¿Pero? Nada. Juro por Dios que si vuelves a decir una estupidez. Asterisco, mientras tanto en Bonolo y Cristen asterisco. Nunca pasas tiempo conmigo. Eso es porque mi hermana menor está en ese grupo también, supongo. Guau, guau, no está en mi grupo. Pero esos grupos al azar. Bien, necesito calmarme. Te perdonaré con una condición. ¿Cuál es? Si pasas mucho tiempo conmigo en este grupo. Am. No me siento cómodo en este grupo. Pero lo intentaré, nena. Eso es lo que me gusta. Volvamos a la normalidad ahora, nena. Moa. ¿Qué estás haciendo? Eh, ¿solo un beso? Oh, lo siento, me asusté. ¿O notificación? ¿De quién? Mi amigo supongo que ella necesita hablar algo importante. Bueno, tienes que ignorar eso. De ninguna manera necesito saberlo. Te prometo que volveré. Ag bien, vuelve lo antes posible. ¿Por qué tarda tanto? Lo siento, estaba lidiando con algo. Oh, no, está bien. Entonces, ¿qué pasa? Dijiste algo importante así que me apresuré a venir aquí. Asteriscomente asterisco o no, ¿con qué empiezo? Bueno, uh, nos conocemos desde hace un mes. Soy el tipo de persona que capta los sentimientos tan rápido. Sí. Así que, Bonolo, realmente me gustas, me gustas. No creo que pueda seguir adelante fácilmente. A veces solo quiero estar contigo solo yo. Oh, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Lily, ya sabes, no solo la juventud que atrapa el sentimiento más rápido. También me gustas, Lily. Pero ya tengo una novia. Oh, ya veo. No, espera. Cada vez que estoy contigo me siento como un totalmente diferente de mi novia. Solo quiero estar contigo. No, está bien, lo entiendo. Usted no quiere romper su relación. Pero, Lily, ¿qué pasa si yo y mi novia romper? Eh, yo. ¿Podemos empezar nuestra relación? Quiero decir, claro, pero si tu novia está de acuerdo con esto. Bueno, ella no puede decidir si rompo con ella. Si tú lo dices. ¿Qué locuras está pasando? ¿Kathryn? ¿Por qué querrías romper con tu novia para estar con ella? Bueno, ella había estado engañando conmigo antes. ¿Qué? En segundo lugar, me ha obligado a quedarme con ella. En tercer lugar, ella es una cazafortunas. Hum. ¿Qué estás esperando? Rompe con ella. Estaba a punto de... Nos vemos de nuevo, princesa. Oh, uh, nos vemos de nuevo. ¿Por qué has tardado tanto? Pues que porque alguien me acaba de confesar. Ja, ja, pero no vas a aceptar eso. Porque me tienes como tu novia. ¿Qué? Sí, soy tu novia. Oh, bueno, ya no. ¿Qué? Estoy cansado de tú. Dios mío, ¿cómo te atreves? ¿Oíste eso bien, Katherine? Katherine, ¿has visto eso? Por supuesto, tengo ojos, ¿sabes? Bueno, sí. ¿Se supone que estás de mi lado? ¿Por qué debería? No estoy involucrado en esta situación. No me importa, Katherine. Tal vez no prestaste atención al texto. ¿Qué parte que no presto atención? Voy a romper contigo. Lo que significa que me dejó por otra chica. Bueno, el debe hay razones por ese mensaje. Por supuesto que sí, porque iba a romper con alguien sin razón. Ah, sí. Veamos tu razón entonces. Será mejor que preste atención cuidadosamente, Kittering, porque él solo dice eso para hacer una excusa. ¿Eh? Sí, veamos. En primer lugar, usted ha estado engañando a mí antes. ¿Desde cuándo? ¿Eh? Desde que me mentiste diciendo que estabas en la universidad a las 7 de la tarde. Pero en lugar de eso estás con tu novio y vas a una cita sin. Espera, espera. No hablemos de esto. ¿Por qué paraste esto? Estaba prestando atención realmente. Oh, Dios mío. Lili acaba de admitir ya que le has estado engañando. ¿Y lo amenazaste para que estuviera contigo? Esto está tan mal. Haz bien, Bonolo, tú ganas. Y he terminado contigo como quieres, adiós perdedor. Oh, bueno. Supongo que ahora se acabó. Sí, gracias a ti. No sabía que eras así para ayudarme. Eh, cállate, solo quiero ayudar a las cosas pequeñas. Eso es todo. Jaja, está bien entonces. Nos vemos, Katherine. Tengo que contarle todo a Lili. Nos vemos, no te rechace, Bonolo. Por supuesto. Asterisco Bonolo y Lili asterisco. Oh, oye, Bonolo. Asterisco Bonolo le dijo todo a Lili asterisco. Oh, ya veo. Entonces, Lili, ¿puede usted a la mía? ¿Es una pregunta? Sí. Te quiero, Lili. Finalmente están juntos. He estado esperando este momento. ¿Boa? ¿Por qué te quedas despierto en medio de la noche? Solo a un pequeño vistazo. Vete a dormir ahora. Sí, claro. Deberías ir a dormir, pequeña Boa. Bien. Noche. Fin. Noche.